...en Calle Ancha visitamos el Belén de nuestro amigo... ...Iginio Gamboa Aragruncillo... ...con él conversamos... ...ven y paseando por Toló... ...este bello pueblo de la Sierra de las Nieves... ...nos encontramos por aquello de las fiestas tan entrañables... ...con un magnífico Belén montado... ...en una casa, el estilo antiguo de estas casas... ...que aún casi todas perduran en Toló... ...un magnífico Belén... ...y también con su propietario que amablemente... ...nos abre las puertas para que podamos visitarlo... ...su nombre es... Mi nombre es Iginio Gamboa Aragruncillo... Iginio, ante todo gracias por abrirnos las puertas de tu casa... ...y tomar unas series de... ...sobre documentar unas series de datos de lo que es un Belén... ...porque se trata de una fiesta tan entrañable... ...y nos hemos encontrado casi sin saberlo... ...con ello... ...es un Belén amplio... ...con unas figuras muy bien colocadas... ...muchas de ellas en movimiento... ...y aparte de darte las gracias... ...nos gustaría saber... ...pues cosas del Belén... ...y de tus inquietudes... ...cómo nace en ti la... ...la idea de montar el primer Belén, si te acuerdas... ...sí... ...la cosa del nacimiento... ...fue creada de mi abuelo que para descanse... ...que todos los años lo hacía en la casa... ...para la casa, para nosotros... ...y entonces a raíz de... ...yo siempre estaba todos los días... ...todos los años cuando él nos montaba... ...yo me quedaba un ratito con él... ...y siempre había los movimientos de mi abuelo... ...y entonces desde ahí... ...traigo yo la raíz... ...de hacer un misterio... ...yo voy ya 14... ...14 para 19 años... ...haciendo lo que es un nacimiento... ...y hay muchas figuras... ...que son de mi abuelo todavía... ...de que para descanse... ...que la tengo aquí... ...que no se viven por ningún lado... ...Igenio... ...no sé... ...para montar un Belén... ...hay que haber leído algo sobre... ...él... ...o todo vale... ...no... ...no vale todo... ...hay que creer lo que es la religión... ...creer un poquito la religión... ...y saber lo que es un misterio... ...saber que un misterio... ...no es una cosa que se echa así... ...porque se hace porque estoy así... ...sino para que todo el mundo lo disfrute... ...todas las personas lo vean... ...y hoy en día las personas mayores... ...que tengan hijos... ...lo vean... ...y se invoquen a sus hijos... ...a hacer lo que es un misterio... ...no un árbol de Navidad... ...porque un árbol de Navidad... ...¿qué sentido tienes?... ...yo no veo sentido ninguno en un árbol de Navidad... ...un misterio en una casa... ...trae muchos más recuerdos... ...y más cosas bonitas... ...para lo que es una Navidad... ...para una familia... ...digamos que... ...es un reconocimiento... ...cristiano... ...yo creo que... ...de lo más... ...entrañable... ...lo más popular... ...en cuanto a... ...a nuestra religión... ...la religión cristiana... ...el Belén... ...ya viene Papá Noé... ...albol de Navidad... ...esto viene de otros... ...de otras creencias... ...de otros países... ...que como este país está internacional... ...ya pues a lo mejor posiblemente... ...ellos mismos... ...los residentes de otros países... ...lo tienen aquí... ...no sé si... ...tienes idea de... ...cuántas figuras se componen... ...ni idea... ...no sé... ...las figuras que se componen... ...en un nacimiento... ...no sé... ...porque cada día... ...vas sacando... ...tú... ...ideas de una y de otra... ...y vas buscando... ...una figura que la gente dice... ...bueno esta no la tengo... ...y esta... ...esta en el libro de... ...en el historio que tengo yo... ...de lo que es el nacimiento de Jesucristo... ...veo que hay figuras... ...que yo ni siquiera... ...o todavía ni las tengo... ...y quisiera tenerlas... ...para ponerlas en lo que es el nacimiento... ...porque yo... ...tengo figuras... ...que tengo ahora mismo... ...las que están todas puestas en la mesa... ...vaya... ...para verlas la gente... ...tengo más figuras guardadas... ...que no tengo sitio para donde ponerlas... ...eh... ...Igenio... ...¿es visitable este Belén? ...sí... ...para todas las personas que quieran visitarlo... ...yo por las tardes... ...a partir de las seis de la tarde... ...siempre estoy aquí... ...en mi casa... ...para que la gente lo venga... ...los niños del colegio... ...de aquí de Tolón... ...vendrán el miércoles... ...si Dios quiere... ...lo de tres... ...cuatro y cinco años... ...a ver el nacimiento... ...y todas las personas que quieran visitarlo... ...pueden venir a visitarlo... ...tranquilamente... ...para que lo vean... ...lo que es un misterio... ...y continuamos con... ...con Igenio... ...en su casa... ...hemos pasado... ...de un lugar a otro... ...pero en la misma casa... ...para que nos hable un poco... ...de una imagen a tamaño natural... ...de nuestra señora de los dolores... ...bueno... ...yo le voy a hablar de la Virgen de los dolores... ...esa era mi abuelo... ...que para descanse... ...que era farmacéutico... ...y estamos en la misma casa de la farmacia... ...vaya la farmacia estaba al lado... ...y nosotros estamos en la misma casa... ...y entonces... ...mi abuelo... ...una vecina aquí al lado de la calle... ...le habló... ...que cuando terminó la guerra... ...cuando terminó el tiempo de la guerra... ...cogieron y mataron... ...y iban a tirar a todos los santos... ...a tirarlos... ...para romperlos... ...para destruirlos... ...y entonces la mujer le dijo... ...dice Don Igenio... ...la imagen y la van a tirar... ...y entonces nosotros... ...mi abuelo y mi abuela fue a la iglesia... ...y recogió la imagen de la Virgen de los dolores... ...entonces la que metimos en mi casa... ...la arregló... ...la quitó la ropa que tenía... ...y la pusimos otra ropa nueva... ...y cuando se terminó la... ...la restauraron la iglesia... ...de mi abuelo... ...fue a la iglesia y le dijo al cura... ...dice... ...no... ...de Don Alfonso... ...ahí está la imagen... ...para que se la traigan a la iglesia... ...que ya en su sitio donde tiene que estar la iglesia... ...y entonces el cura le dijo... ...dice... ...no... ...ahí está mucho mejor... ...que en la iglesia... ...cuídalo mucho los años... ...que déle de salud... ...pues la verdad es que... ...recorremos pueblos... ...y un detalle como este... ...no lo hemos visto... ...hay otros pueblos incluso... ...que han restaurado... ...la iglesia... ...imágenes... ...pero... ...es que en ese caso... ...la procesiona... ...o hay otra Nuestra Señora de los Dolores... ...ya en la iglesia... ...para procesionarla... ...cuando llega... ...la Semana Santa... ...sí... ...hay otra en la iglesia... ...otra imagen de la Virgen... ...que es la que procesiona en procesión... ...cuando yo fui a restaurar... ...la imagen mía... ...la hablé a la hermandad de aquí de Toloro... ...que si querían... ...procesionarla... ...que me lo dijera... ...entonces lo mismo que yo me la iba a gastar... ...el dinero en restaurarla... ...la restauraba también... ...para que se hubiera en procesión... ...y me dijo a mí en la hermandad... ...el hermano mayor... ...que con la que tienen dentro de la iglesia... ...ellos se pasaban... ...todas las Semanas Santas... ...que no tenía que... ...porque procesionarla otra... ...entonces yo la restauré... ...para mi casa... ...y está restaurada en mi casa... ...para que todo el mundo... ...cuando pasa la procesión... ...por la puerta... ...la vean... ...como está y como no está... ...y darle lo que ella merece... ...¿llega Ingenio... ...algunas personas aquí... ...a... ...a pedirle... ...o a darle las gracias... ...por favor, es concedido... ...muchísimas personas vienen a ofrecerle... ...sus... ...por ejemplo... ...a personas que están enfermas... ...han venido... ...a darle... ...gracias a ellas... ...de darle la salud... ...a sus hijos... ...a sus familias... ...pues nada Ingenio... ...gracias una vez más... ...porque... ...la verdad es que... ...encontramos en los pueblos... ...a gente como vosotros... ...que nos abre... ...nos abre vuestras puertas... ...y estáis al servicio nuestro... ...que no nos conocemos... ...pero que ya... ...pues formamos casi parte de la familia... ...del pueblo... ...por aquello de que... ...nos acercamos mucho... ...sobre todo a la gente de a pie... ...a la gente de la calle... ...y en este caso... ...pues tú has sido uno más... ...y nos... ...nos sentimos contentos... ...y felices de conocerte... ...muchísimas gracias a ustedes... ...por venir a mi casa... ...y yo a haberle abierto... ...las puertas de mi casa... ...para que ustedes vean... ...lo bonito que es... ...una Virgen... ...y lo que es un nacimiento de todo... ...y que todo el mundo... ...que quiera disfrutar de ello... ...puedan disfrutar de ello... ...puedan venir aquí a mi casa a verla... Casa del Hidalgo Fernández Villamor... ...data del siglo XVI... ...casa edificada a modo de palacete... ...debemos destacar del exterior... ...la portada... ...el conjunto de rejados... ...y el típico encalado andaluz... ...bien y nos encontramos con una familia... ...en un matrimonio... ...y claro... ...lo hemos visto desde lejos... ...y preguntamos... ...¿qué estarán haciendo?... ...y nos acercamos... ...y le preguntamos su nombre... ...María Espinosa Rey... ...y esta calle... ...caya Encina... ...caya Encina... ...vamos a ver María... ...eh... ...parece como si fuese eso... ...cal... ...para darle a la ceniza... ...¿qué es lo que usted está haciendo?... ...yo estoy haciendo jabón... ...y... ...¿y qué le ha hecho usted... ...para prepararlo?... ...le he hecho... ...cinco litros de agua... ...a la cáutica... ...y... ...y ahora cinco litros de aceite... ...y entonces lo voy meneando... ...el aceite... ...y voy meneando en... ...le pichando poquito a poco... ...una cosa y la otra... ...la cáutica... ...y el aceite... ...y un paquete de polvo de haría... ...para que vaya cojando... ...hablamos con el marido... ...¿cómo se llama?... ...Andrés Fernández Rivero... ...Andrés Fernández Rivero... ...Andrés... ...¿qué nos ha dado... ...esta, digamos... ...esta receta?... ...esto viene ya antiguo... ...ya hay... ...ya hay siglos de años... ...que lo vienes haciendo... ...nos paramos... ...porque algunas veces no se cuaja... ...y hay que tenerlo un rato ahí... ...y al ratillo viene una... ...y ya está harta de moverlo... ...y... ...y ya está más cuajada... ...ya más... ...está más cuajada... ...eh... ...¿cuántos... ...tacos más o menos de jabón puede salir?... ...puede salir... ...pues 32 por ahí me sale... ...Andrés Conejo se lavaba uno a la cabeza... ...este, ¿y ese color tiene María?... ...o es un color diferente?... ...este color porque no le sale azulillo... ...y ahora como le sale va a salir más... ...más azul... ...va a salir azul... ...ah... ...el azulillo solo es para darle color... ...sí, para darle color... ...pero los ingredientes que lleva... ...es lo mismo de este... ...es lo mismo que esto... ...y ahora se pone usted a lavar... ...hay trapos que... ...pa meterlo en la lavadora... ...y que darle un lavadillo... ...o algo... ...porque está... ...sí decir, porque la lavadora... ...no lo lava todo así... ...na más echarlo en la lavadora... ...mira por dónde... ...nos hemos encontrado aquí... ...con una artesanía pura y dura... ...más artesano imposible... ...está él... ...la gracia y las cosas de hacer... ...la televisión... ...y patear las calles... ...y mira por dónde... ...es increíble... ...una manera artesana... ...una lata... ...es un palo... ...eh... ...agua... ...aceite... ...y cáutica... ...y jabón... ...y jabón... ...y jabón... ...pa todo un año que saca... ...que estamos... ...montañas de Tolón... ...férreas montañas... ...sois... ...el airón de activas cordilleras... ...la fuente de virtud... ...que el cielo os diera... ...os convierte... ...en el razón de las España... ...recordáis de Moisés... ...viejas hazañas... ...o a los dos mares... ...que Viril partiera... ...os dijo... ...vieja madre... ...ábrete a Ústera... ...y os dividió... ...de un tajo las extrañas... ...y dio el corazón... ...él es la rota... ...ánfora de salud... ...que Dios brota... ...las burbujas... ...que al aire levanta... ...fuente... ...ser de asfixiados y afligidos... ...tú les devuelves voz... ...lenguas, sonidos... ...y el gran milagro de la vida canta... ...que no andé... ...piedad y juiz satisfecho... ...busqué alivio en tu paz... ...ayer reposo... ...recibí tu oblación... ...fui luminoso... ...demostré mi dolor... ...quedó deshecho... ...y un sol no te busqué... ...dormí en mi lecho... ...vi en tus manos a Dios... ...abrí mi peso... ...un dojal... ...me oprimió... ...lo has desatado... ...mi voz palideció... ...no te le has dado... ...me has escupido... ...de diversos modos... ...te amé... ...cristal de amor... ...y me has querido... ...te ansié... ...santo cristal... ...y me has ungido... ...té puente de salud... ...madre de todo... ...tan sólo nos resta decir... ...que todo esto... ...y mucho más es dolor... ...y en nuestra partida... ...vuelve de nuevo a mostrarse... ...tal cual lo hacía desde la lejanía... ...cuanto lo visitábamos... ...como una gota de cal... ...posado... ...en la sierra parda y blanca... ...que conforma buena parte... ...de los bellos parajes naturales... ...de la Sierra de las Nieves... ...por cuya importancia vital... ...fue declarada en su día... ...por la UNESCO... ...Reserva... ...de la Biosfera... ...santa... ...en la H-M-M-M-M-M-M... ...embran... ...de la H-M-M-M... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!